Le iba a preguntar, ¿usted quería hacer un aviso también? No, en realidad hice una broma para por ahí poder contar, porque me quedé con sabor amargo de los debates, porque fui planteando distintas propuestas con el tema seguridad, vivienda, educación, que es un tema que... ¿Se sintió mal? ¿Se sintió mal, incómodo? No, pero no escuché ni una sola propuesta del resto y me quedó el sabor amargo de que la gente que estaba viendo en su casa... Sí, no fueron muy brillantes. Esperaba más propuesta que acusación, mugre... No hay mucho tiempo, ¿no?